En homenaje a Dogama, del reino de Teltu, miembro de resistencia contra la invasión, en la batalla se describe con una rodela de drago a modo de estudo blanca, negra y roja, y con una espada llamada Magado. Muerto en traición de un avanzado por el invasor e inquisidor Pedro de Vera, fue decapitado y su cabeza colgada en la entrada de la ciudad de Las Palmas para el camiento de los indígenas. En homenaje a tan singular guerrero Dogama, el de las hechas de Galicia, nosotros este año vamos a presentar la lucha de Rodela y Magado. Se tiene ganas, vale. Ahora pasamos a los Juegos de la Piedra. En este caso vamos a presentar la Tillada, que es el esquivo de la piedra. El juego consiste en que los dos luchadores se colocaban sobre uno salto, lo mismo de Torriani, y tenían cada uno tres piedras. Se lanzaban las piedras unos a otros y ganaba el que más piedra había dado. Le pegaba al otro, claro. Y las normas eran simples, no se podían bajar de los saltos y no puedes saltar sin tener una pierna apoyada en el alto. Es lo que se llama la Tillada, el esquivo de la piedra. Si le damos con acá es lo mejor. Como si nos lleva desde arriba. Este juego ha llegado a unos tiempos, el chiquillo de chico que se jodó, pues bueno, eso es la guerrilla, ¿no? Tenemos que destacar que las madres, las madres, a los niños pequeños le tiraban una bolita de barro. Una anima abogada, vamos a acercarlo un poco, ¿verdad? Va, hombre, va a cobrar la perra. Mira, tiene la piedra, tiene. Súbese, súbese, súbese. Ah, ¿me subo? Sí. Si se cae no te asusta, ¿eh? No se vaya. Vamos, ingenio, empieza todo. Pero se vaya, vaya. Dale, 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 dale. Muchas gracias, señora. Bueno, y ya por último, por último... Por último, vamos a presentar lo que era el levantamiento de piedra. En este caso...